Soy, bueno, soy manager de sistema de operaciones para e-commerce del Grupo Corte Fiel y bueno, vengo del mundo de moda desde hace ya, pues, hace ya siete años empezando con un proyecto de proyectos más IT hasta que acabé derivando en lo que fue el mundo de e-commerce. Y bueno, básicamente, ahora mismo, pues, vendemos todas las marcas en bastantes países, estamos en tantos países, y bueno, pues, tirando del negocio que tiene mucho recorrido por delante y muchas oportunidades. Bueno, lo primero, muchas gracias, BrainSings, por invitarme a participar en esta sesión. Mi nombre es Virginia Hernández, soy manager del Departamento Internacional de Relaciones Públicas y de Desarrollo de Negocio de Sourun Privé. Nosotros somos una empresa francesa que nacimos en 2006, en 2010 llegamos a España. Actualmente estamos presentes en ocho países. Último lanzamiento en Polonia hace un par de semanas. Y nuestro modelo de negocio es el de ventas privadas. Ofrecemos marcas nacionales, internacionales con altos descuentos. Nuestro target principalmente es femenino, más de un 70%. Hola, buenas tardes. Soy Daniel de Santiago, Head of Online de Pepe Gins London. Lo primero, agradecer a BrainSings la invitación para estar aquí y encantado estar con todos vosotros. Y, bueno, yo soy Head of Online de Pepe Gins, responsable de la parte online, de social media y de mobile de la compañía a nivel global. La compañía nació en el año 73 y tiene una trayectoria, pues, larga en el mundo de la moda. Y ahora mismo, pues, estamos inmersos en todo lo que es lanzamiento de canales e-commerce y de canales digitales, de implantación de multicanalidad, etc. Y, bueno, tenemos un site de e-commerce que vende ahora mismo en siete países en Europa. Y ahí estamos luchando. Muchas gracias por las presentaciones. ¿Quién se anima? ¿Quién tira la primera piedra? Venga. Aquí yo veo como dos caras que podrían confrontarse, ¿no?